Hola que tal V.I.P.I.G.E.S. Cómo están? Habla el V.I.S. del V.I.T.A.C.R.S. Me da mucho gusto que estén aquí ahorita ustedes. Vamos a hablar de este sensor. Sensor de levas o en inglés se dice el Crank Chap Sensor. Este va, o este sensor detecta las revoluciones del cigüeñal. El código parece que es el 3P0334 creo. Pero ahí como quieras se los voy a escribir ahorita. Este sensor de que se encarga? Se encarga de mandar la señal a la computadora pero en relación con los otros dos sensores que lleva los árboles de levas. que viene siendo el CAM. Árbol de levas en inglés es CAM. Tiene en cada cabeza Tiene uno para identificar la relación de las válvulas. Entonces el motor se tiene que sincronizar con este sensor para que encienda. Que sucede cuando este no funciona? El código S te esta diciendo que tienes que cambiar esta pieza. Este es original de él. La troquita pues ya esta viejita. Es una 2007 una Nissan. Exterra. Motor 4.0 V6. Y cada motor de Nissan varía. Les voy a decir donde va este sensor. Eso es lo bueno verdad? Donde me lo va? Pero antes que nada les tengo que decir ni más ni menos. Invitarlos a que se suscriban totalmente gratis a la página de Luis. De Luis Hightecho Service. Del sur de Texas. Suscriban. La ventaja que tienen ustedes. Como este video ahorita lo estan viendo por primera vez ustedes. Los que son VIP guests. Lo pueden ver y pueden hacer preguntas. Lo ven por primera vez. Los que no son VIP guests. Lo van a ver después de que esta editado. Después de que ya lo vieron nosotros. Y la ventaja de ser VIP guests. Puedes hacer preguntas en vivo o en directo. Eso es como mejor. Totalmente gratis. Aprovechenlo. Aprovechenlo porque es gratis. Y no hay otra página. Donde hacemos videos en vivo los sábados. Todos los sábados a las 9 de la noche. Estamos por una hora en vivo. Transmitiendo en vivo. Y ahí si. También nomas los VIPs se pueden meter. Gratis. Y pueden hacer preguntas en vivo. Aprovechen esa oportunidad que tienen ustedes. De estar en vivo. Como VIP guests. Se inscriben. Pero cuando se suscriban. Ahí les va a hacer. Donde dice suscribirse. Te pregunta 3 cosas. Tu le pones todo. Ah. Todo. Así para cuando yo este en vivo. O cuando este un premier. Les va a avisar. Y así tengan ustedes mas oportunidad. Van a recibir notificacion. Por. Su correo electrónico. Cuando Luis. Este en vivo. Les va a avisar. Por si tienen tiempo. Y. Y. Quieren aprender un poquito mas. De mecánica. Aquí mas que nada. Estamos hablando de lo que es. Parte teoría. Y la práctica. Recuerden que la práctica. Hace al maestro. En este caso. Yo soy el experto. Ya tenemos mas de 30 años. Ustedes tienen ese privilegio. De escuchar. Sugerencias de parte. De Luis de Luis. Heightaker service. Ok. Ahora les voy a decir. Donde menos va esta parte. Ok. Ya les. Ya les dije. Donde van. Eh. Parte de los sensores. De los árboles de levas. Van arriba. En la parte de arriba. Van. Los de árbol de levas. Que viene estando aqui atras. Esta uno de este lado. Y esta de aquel lado. Tiene el otro. Esta medio incomodo en este. El otro. Tambien esta medio incomodo. Pero tuvimos que mover partes. Entonces. Ahi les va. Tuvimos que mover. El cubre polvo. Que tiene aqui. Esta rueda. Ok. Por esa pieza. A ver si se alcanza. Ahi les va. Pay attention. Pay attention. Guess. VIP Guess. Pay attention. Recuerden que esta información. Es totalmente gratis. Para ustedes. Ahi les va. Ahi se alcanza a ver el agujero. Si lo alcanzan a ver. Ahi les estoy diciendo sombra. Ahi se ve el agujero. Ahi esta. Ahi va el tornillo. 10 milimetros. Y el conector. Pues esta cubierto. El conector. El conector se va a ver. Algo medio raro. Esta protegido. Para que no se caliente con el calor. Esta protegido. Bien protegido que esta. Ni se ve que es un conector. De lo protegido que esta. Y aqui pues tienen que remover. Ciertos tornillos. De plastico. Y unos tres que van aqui si. Uno, dos, tres. Y uno que va aqui abajo. Ok. Remueven eso. Y mueven el. El polvo. Eso es todo. Lo ponen. Y ya despues de puesto. Hay que resetear. El sistema. Yo en este caso. Lo voy a hacer. Pero con la computadora. Otra manera seria. Desconectar la bateria. 10 minutos. No mas 10 minutos. No saben a pasar. Desconectan lo que es la bateria. Y se acabo. Y ahora si lo prenden. Ah. Me estan preguntando. Que que es lo que hace. Cuando ese sensor esta fallando. Bueno esta. Se tarda para prender. Y es otro que llego. Toda temblorina. Entre ese código. El P0340. Te dice. O330. Que viene siendo el sensor del cigüeñal. Te dice que. Va a temblar. Y va a fallar el motor. Eso es lo que te dice que va a pasar. Y de ahi se va. Incrementando el problema. Pero. Yo ya me asegure. Usando mi computadora. Ya me asegure yo. Usando mi computadora. A veces me preguntan. Este. Me preguntan. Este. La raza pues. Como ves. Que crees. No crean que es facil. Yo uso esta computadora. Uno le llaman la grande. Ese es el código que me esta dando. Miren. El P335. Disculpen ustedes. P0335. Ahi esta. Ese es el código que me da. Ok. Mirenlo bien. Se los presento. Esto. Y esta cosa. Esta grande. No crean que es chiquita. Esta. Con esto puedo checar yo. Para cuando yo les pida información. De códigos. No me hagan que adivinen las cosas. Porque totalmente. Soy muy malo yo. Para adivinar. No soy adivino. Recuerden. Soy técnico. No rudo. No soy rudo. Arriba los rudos. No. Recuerden que yo no soy rudo. Pero. Yo soy técnico. Y. Y no se desesperen. Si no pueden hacer eso. Pero si a mi no me dan información. No es que no quiera yo. No pueda. Si para este me tardo. Para. Hacer el diagnóstico. Con mi equipo. Ahora con un renglón que me escriban. No voy a ser brujo. Verdad que no. Entonces. No privados. No privados. A menos. A menos que. Que. Ahí se reporten. En el VIP Guest. Y con mucho gusto. Los atenderé. Si es que están bien lejos. Y están aquí en corto. Pues ya saben. En el sur de Texas. Pueden venir. Yo soy Luis del VGT Acro Service. Y aquí estamos. En este caso está apagada la llave. Por eso no se ve aquí nada. Pero puedo indagar. Los códigos que me dio. Ahí les va. Miren. Para que vean los códigos que me arrojó. Ahí les va. O sea. Fueron varios. Esa troca. Me arrojó. Esta. Mison. Pie Finder. Esto fue lo que me arrojó de códigos. Ahí les va. Del VCM. Fíjense. Cuando yo les pido códigos. Del VCM. Me dan 9 códigos. Del motor. Que es el. Que es el. Lo que es el motor. Lo que comúnmente. Pueden checar. Con una. Coge esta chiquita. Así que sale en el Confly. Una cosa chiquita. De 40 dólares. Para checar los códigos. Del OVD2. Del VCM. Que le llaman. Ese. Es el código. Que les enseñó ahorita. El ABS. Me da dos códigos. Y en este carro. Pues me marcó. Problemas. También en ese módulo. Y este lo checa por módulos. Te dan cuenta. Entonces. Pues yo así es como checo los carros. Para cuando me pregunten. Yo requiero. Códigos. De los demás módulos. Para que vean. Que no es fácil. Yo indagar. O decirle al cliente. Es esto. Bueno. Ya saben. No privados. No privados. No privados. Si quieren privados. Pues ya saben. Lo que tienen que hacer. Se tienen que mochar ahí. Cuando estemos en el VIP guest. Ahí lo pueden hacer. Una vez que lo hagan. Pues con gusto. Hablamos si ustedes gustan. En privado. Mientras. Aquí. Todos estos gratis. Igual les estoy ayudando. A cambio de nada. Yo nomas digo. Porque hay gente que. Pues. Se quiere animar. Pero pues no les veo. El brillo ahí. Ok. Eso es más para los que quieran. No todos. No se me amontonen. Por favor. Hasta ahorita. No habido ningún valiente. De. Diez mil. Casi once mil. Hasta ahorita. No habido ninguno. Este. Ahí nos vemos. Próximo video. Yo soy Luis de Lujete Acro Service. Espero no. Haberlos aburrido. Y nos vemos. Próximamente. En vivo. Este sábado. Ya lo saben. Luis de Lujete Acro Service. Hasta la próxima. Bye.